Lección 27 Por encima de todo quiero ver La idea de hoy expresa algo más fuerte que una simple resolución. Le da prioridad a la visión por encima de todos tus demás deseos. Quizá te sientas indeciso con respecto a si usar esta idea o no debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres. Eso no importa. El propósito de los ejercicios de hoy es aproximar un poco más el momento en que esta idea sea completamente verdadera para ti. Puede que sientas una gran tentación de creer que se te está pidiendo algún tipo de sacrificio cuando dices que por encima de todo quieres ver. Si te sientes incómodo por la falta de reserva que esta idea entraña, añade, la visión no le cuesta nada a nadie. Si el temor a perder algo aún persiste, di además. Tan solo puede bendecir. Necesitas repetir la idea de hoy muchas veces para obtener el máximo beneficio. Se debe repetir por lo menos cada media hora e incluso más si es posible. Puedes intentarlo cada 15 o 20 minutos. Se recomienda que al despertarte o poco después establezcas un horario fijo según el cual vas a repetir la idea de hoy y que trates de adherirte a él durante todo el día. No te será difícil hacerlo, aun si estás conversando u ocupado en otra cosa cuando llegue el momento de repetirla. Siempre se puede repetir una frase corta silenciosamente sin que ello interfiera en nada. Lo que realmente importa es con qué frecuencia te vas a acordar. Hasta qué punto quieres que esa idea sea verdad. Si contestas una de estas preguntas, habrás contestado la otra. Probablemente te saltarás algunas prácticas, o tal vez muchas. No dejes que eso te perturbe, pero sí trata de adherirte al horario establecido de ahí en adelante. Si sientes que una sola vez durante todo el día fuiste completamente sincero al repetir la idea de hoy, puedes estar seguro de que con ello te habrás ahorrado muchos años de esfuerzo. Fin de la lección 27. Por encima de todo, quiero ver. ¡Gracias!